Flo, tío, ¿no te mareas? De tantas vueltas Pues sí, pero como no te encuentro, pues nada Hasta que te encuentres seguiré dando vueltas, tío ¿Dónde estás? Estoy en el mejor escondito del juego, chaval Madre mía ¿Estás en un Wall Bridge? Si me meto aquí, no me veo ¿Dónde estás? ¡Oye, aquí! ¡Sorpresa! ¿Qué pasa, Flo? Ah, que estabas ahí arriba ¿Cómo has subido con el jetpack? Claro, efectivamente, tío, ya lo metieron Me encanta pegarme el pringao Es que es tonto ¿Tú qué te crees? ¿Una moto ventilador o qué? Aquí dando vueltas Mira, mira, mira qué fresquito, mira qué fresquito, chaval ¿Dónde estamos hoy, bro, tío? ¿Dónde me has traído hoy? Espérate que me pincho mejor Pues esta gasolinera que estaba gastando y dando vueltas La gasolina que me quedaba para poder echarle todo el depósito Ajá Y si le quieres echar gasolina y de repente... A ver, yo que tú te movías de ahí Porque... No, 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 eh, no Es que de repente la gasolinera explotara Sería una... No, que es broma, es broma, es broma Bueno... Por cierto, ¿has visto mi moto? Sí Hay azulita, pim pam, mira qué guapa Está muy chula Y Flo, ¿sabes qué? Pues no, si no me lo dices Si te digo que... O sea, tú sabes que esta moto ha metido en un DLC, ¿no? Claro, en el último Efectivamente Y si te digo... Que... Esta moto lleva en el juego... Desde el principio del juego Ojo, en el juego, en el juego, en el principio del juego Pues... Te digo que mientes Ajá Y como mientes, me voy a mi casa Y como no miento, te llevas... Uff, mierda, que apuntador de pendiente, tío Vale, no se ha dado cuenta Bueno, pero... No se ha dado cuenta Ha sido mal hecho A ver si quieres Te saco una pistola en la cara, pero no se ha dado cuenta Pero bueno... El caso es que... Esta moto... Hay una referencia... ¿Por qué me ha puesto una estrella, tío? Porque me has pegado un codazo en la cara, chaval Y los mapaches, si le pegas, pues te ponen estrella Te llamo a mi amigo Lester Ahí va Bueno, pues resulta que... Esta moto... Hay una referencia en el juego de esta moto Desde el principio del juego, tío O sea, se puede ver claramente como en una revista Dentro de esta tienda Que dejo aquí la ubicación Pues si alguien quiere venir a verlo Porque está bastante guay Está bastante curioso, la verdad Porque la verdad es que no es que digan... Bah, es una moto que se parece un poquito No, no, no Es la Hakuchou O sea... Pero... Igual, o sea... Totalmente similar Entonces, bueno, pues justamente en esta ubicación Como os he enseñado Entramos aquí Y no saques ningún arma O sea, apunta la revista con... Con el... Con el móvil, no con un... Falco tirador, tío Que ya te voy a venir ¿Por qué, tío? ¿Pero qué revista? ¿Qué dices? ¡Mira! ¡Caramelos! ¡Me compras uno! ¡Caramelos! Vale, hostia, caramelo más pocho, tío Pues sí, están un poco planos, ¿no? Por el río ¡Mira, mira! Están todos planos, tío Mira, mira la cara que nos está mirando esa mujer, tío Voy a sacar el móvil, voy a hacer una foto A ver si... Y lo voy a denunciar Mira... A ver si se va ¡No se va! ¡No se va! ¿Qué? Tonta Bueno, va, ¿qué quieres que saque el móvil? Mira, pues justamente aquí Si te fijas en esta especie de estantería Si sacas el móvil Y te pones a apuntar Con el móvil ¿Por qué? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Empujándome, ¿te crees superior a los mapaches? ¿O qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Yo lo he visto! ¡Lo veo! ¿Lo ves? Pues justamente aquí vamos a encontrar dos revistas rojas Con la moto Hakuchou Es igual que mi moto, tío Es exactamente igual O sea, la gente que... O sea, es que es igual O sea, es que no se puede decir que no Porque tiene la misma pintura Y aparte, el escape trasero se puede ver perfectamente como es la Hakuchou Y aparte, la parte delantera que es... O sea, se ve claramente como es la Hakuchou Sí, 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 la Hakuchou Por cierto, ¿qué significa Speedy Recovery? ¿Sigue viendo la Hakuchou? Ahora veo la Hakuchou entre peles de... Bueno, sigamos con el vídeo Tío, en serio, ¿qué es Speedy Recovery, tío? Pues el nombre de la revista, tío Como recuerdos de velocidad o algo así A ver, Speedy es velocidad pero recovery que hay recuerdos, ¿no? Se puede decir Hmm... Claro, esto puede ser un easter egg en plan... No sé Pero, tío, a ver, que el dependiente de esta tienda era mi primo, tío Ah, sí, pues yo... ¡Eh! ¿Qué coj***? O sea, te tiro un C4 en la cara y me mata a mí What? Tío, que estaba cogiendo el dinero de la caja Que me ha tocado matarlo para poder robar chicles Tío, pero a ver, que te tiro un C4 en la cara y me mata... Bueno, 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 Floyd Street, bueno, Floyd Street Es que eres tonto Ay, Diosito de mi vida Bueno, pues esto ha sido básicamente todo La verdad es que es un misterio muy, muy guapo, ¿no? O sea, que en realidad tiene que haber cosas por ahí escondidas, tío Que... Pues ya ves, y que no nos hayamos dado cuenta Madre mía, pues fíjate, si fíjate el tiempo que lleva el juego Y ahora darnos cuenta de la revistita esta O sea, un año después meten un DLC de una moto Y resulta que esa moto, desde el principio del juego, estaba ya en el juego Una referencia, o sea, es increíble Así que bueno, pues esto ha sido básicamente todo Ya sabéis, dejad un like favorito si os ha gustado Dejad vuestras opiniones en los comentarios de por qué estará esta revista aquí Si habrá más revistas por ahí Si tenéis cualquier, no sé, ubicación en la cual haya algo extraño Pues dejadlo por los comentarios y nosotros lo investigaremos Y nada, pues ya sabéis, like favorito, suscribiros al canal Y nos vemos en la próxima y la play se me la quea ¡Adiós! ¡Dale a la play! ¡Adiós!